Sí, junto, esposo. Porque antes de irse a México, estuvo casada aquí en Perú, cuando era muy joven, efectivamente, con un hombre llamado Francisco Mendoza del Águila. Tenemos toda su historia de vida, señora, incluso cosas que me imagino usted querría olvidar, aunque supuestamente no tengan nada que ver con el caso que ocupa. Comandante, ¿este es un interrogatorio sobre mi vida privada o para saber quién ha querido matar a mi novio? Si no hay nada ilegal en su vida, si no tiene nada que ocultar, no veo por qué incomodarse con mis preguntas. Iván es mi novio, nos amamos, nos vamos a casar y nunca me ha sido infiel. Como usted diga, señora, eso es todo, no tengo más preguntas. Muchas gracias, me retiro. ¿Ahora sí me vas a decir qué fue lo que pasó con Cieno? ¿Para qué? Si ya se murió. ¿Te acostaste con ella, sí o no? Si yo me casara y tuviera una boda tan linda, con un novio tan churro, lo cuidaría como oro en polvo. ¿Te parezco oro en polvo? Porque a mí Bertita me tiene un poquito abandonado. ¿En serio? Ajá. ¿Viste la película The Wedding Planner? Ahí Jennifer López hace de una chica que planifica bodas y se enamora del novio de su cliente. No me digas, qué mal, qué antiético. Esa película da muy, muy mal ejemplo. Diosito castiga. Hay que ser moral. No menciones esas palabras. Que a mí solamente se me ocurren inmoralidades y peores castigos. La pobre zorra. Vino hasta aquí a meñarme la cola. ¿Qué querías que haga? Es más, me molesta que se haya muerto porque pudo enseñarte un par de truquitos al menos. ¿Qué pasa? Eres un cerdo, eres un asqueroso, eres un cochino. ¿Cómo te vas a acostar con ella si te vas a casar conmigo? ¿Qué creía Bertita? ¿Que el matrimonio venía con un contrato de fidelidad? No, eso no existe. Mira, Cielito ya se murió. ¿No debería estar feliz? La mujer que te traicionó ya es lonchera de gusanos. Sí, estoy contenta por desgraciada. Que se la coman los gusanos. Por desgraciada, por cochina. ¿Y tú qué clase de hombre eres, ah? No respetas nada. La clase de hombre que te encanta. La clase de hombre que adoras. Transforma tu ira en deseo. Porque eso es lo que hago yo. Transformo mi ira en deseo. Si no, ya hubiera reventado por el maldito o maldita que me mandó a asesinar. Ira en deseo. Mamá, Luciano. Gracias a Dios que ya estás acá. ¿Soledad? Luis Carlos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Soledad no está aquí? Solo me soltaron a mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la pudieron liberar a ella también? No entiendo. Soledad tenía antecedentes policiales. ¿Sí? Hace unos años fue detenida en una batida cuando era... Bueno, la cuestión que quedó fichada. ¡Purecita Dios! Si la llevan a Santa Mónica por salvarme, me voy a volver loco. No, hermano. No digas eso. No te vas a volver loco, ¿sí? Que ni Soledad, ni tú, ni ninguno de nosotros somos culpables. Así que no tienen por qué hacernos nada, ¿cierto? Yo pienso exactamente lo mismo. Además, mañana el abogado nos llamará y nos brindará otras soluciones. La cuestión es que Soledad esta noche la va a pasar en la carceleta. Lo siento mucho. Se fregó. Todo se fregó. La estúpida de Agatha nunca fue consciente del riesgo. Claro, siempre lo tuvo todo. Nunca perdió nada. No le dio miedo a arriesgar. Y mira ahora. En unos meses se trajo abajo una empresa con 50 años de éxito. La niña prodigio. Se lo ha recordado como la empresaria más cretina de la historia. Es que es alucinante. Ni a propósito pudo ser tan bruta. Lo peor de todo es que cuando se hundió Villa More, se hundieron todos mis planes. Mi brillante futuro. ¿Y no podría ir a la cárcel? ¿Robarle la empresa a su familia? ¿Invertir tanto capital irresponsablemente no es un delito? No sé, no me importa, Agatha. Ya está perdida. Su futuro de gran líder desapareció. Como odio a esa psicópata. ¿Y a ti podrían perjudicarte por ser su cómplice o algo así? No. Yo solamente fui su asistente. Nada más. Ella fue la gran jefa. Ella siempre dio las órdenes. No me va a arrastrar. Que se hunda sola. Pobre enferma mental. La querías mucho. Se nota. Quien quiero es a ti. Lili, Laura, siento que contigo puedo ser yo misma. Que no estás ni por encima ni por debajo mío. Que somos iguales. Lograste que me enamore de ti. Lo lograste. ¿Hablas en serio, José Ignacio? Muy en serio. No crees que me alegra. El amor me parece una distracción. Un sentimiento que te hace perder demasiadas energías. Pero contigo caí. Y ya me cansé de negármelo a mí mismo. Ahora sí, más te vale ser hijo de Roberta. Más te vale. Porque entonces no eres pobre en absoluto. ¿Y tú? ¿Qué sientes por mí? ¿Serías capaz de estar con alguien que tiene un futuro incierto? Yo reconozco que si no me caso con la nazi de Ágata o su hijo de los Villamores... No soy un buen partido. José Ignacio. Si te casabas con Ágata me hubiera tenido que resignar a ser tu amante. Ahora eres solo para mí. Por supuesto que estoy enamorada de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!